Buenas noches, en el segundo día de la gira que hace por Nueva York, Xochitl Galvez tuvo que convivir o enfrentar una protesta de unos 200 simpatizantes de Morena, simpatizantes del presidente López Obrador, que la trataron así cuando salió de una reunión con estudiantes mexicanos en Park Avenue. ¡Gracias! ¡Arruja! 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 Pero a quien le gritaron los manifestantes del Comité de Morena en Nueva York no fue a Xochitl Galvez, sino a una mujer de su equipo, mujer a la que el equipo de Xochitl Galvez usó como señuelo. Y gritaron y agredieron, en fin, pero no era Xochitl Galvez. El equipo de Xochitl Galvez tuvo que idear esa salida del evento en el que se encontraban. Los simpatizantes de Morena aseguraron en redes sociales que la mujer que veíamos, la mujer de la chamarra blanca con la capucha, que le cubría la cara, la cabeza, era Xochitl Galvez y había tenido que salir así. Y lo que querían que había salido, que Xochitl Galvez había salido a Nueva York, humillada por la protesta. Pero no era Xochitl. La propia gente de Morena debió reconocerlo y desmentir así a sus compañeros que se daban vuelo en las redes sociales. Xochitl Galvez no bien porque no la pudieron ver, no la disfrazaron. Yo le pregunté a un policía y le dije, ¿cómo eres de cabillo? ¿Por qué no nos dejaste verla? Dicen, es que te la pasaste gritoneando acá y nosotros la sacamos del otro lado. Pero gracias a Dios mi compañera la grabó de aquel lado, porque no había gente, pero la grabó. Xochitl salió por otro lado del edificio, escuchó algunos gritos. ¡Ey, la rata está saliendo! ¡La rata está saliendo! Escuchó esos gritos, se subió al vehículo y se fue. Más tarde subió una fotografía con su, llamémosla, con su doble, con la mujer señuelo. Y no pasó nada, por fortuna no pasó nada, pero pues otra vez el insulto, otra vez la violencia simbólica. Se dirá que en esta ocasión no era en un lugar donde hay violencia palpable, pero es otra vez. Es insultar, es denigrar, es violentar. Y si se podía, humillar a una persona. Humillar a Xochitl Galvez, unas 200 personas muy bien organizadas. Se dirá que es el pueblo espontáneo protestando y expresándose en Nueva York. Pero bueno, iban bien organizados, iban a maltratar a Xochitl Galvez, no menos a maltratarla con insultos, a humillar a Xochitl Galvez. Pero bueno, salió un señuelo y Xochitl Galvez pudo salir por otra puerta. Eso sí, sin evitar algunos gritos. Ahora saben lo que puede esperar a los candidatos, al menos cuando salgan de México. Lo de hoy no pasó de ser una anécdota ahí en Nueva York, una anécdota, eso sí, llena de tensión y con un componente muy agresivo. Y el de Fonso Guajardo, quien forma parte del equipo de Xochitl Galvez, escribió en redes sociales qué tanto coraje le dio a Mario Delgado que Xochitl Galvez sí puede venir a Washington y a Nueva York a enfrentar preguntas de la prensa libre, que nos mandó a sus morenistas a intentar boicotear uno de los 20 eventos. Y su candidata, Claudia Sheinbaum, no se atreve a venir. Échenle ganas, les vamos a ganar este 2 de junio. Eso Nueva York, no pasó a mayores esto. Queda la anécdota, queda el incidente y quedan las imágenes. Donde sí siguen pasando.